Si no hayan participado, pero bueno A ver, a ver A ver, permiso El que va a ganar al peso Espere, espere, espere En peso gano yo o no el bando? Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video chicos Hoy estamos acá en el primer torneo De la Cascada del Armadillo Aquí con unos panas que han venido también Vamos a ver como va hoy día amigos Vamos a ver quien tiene la suerte de ganar amigos Aquí en este lugar, bacanísimo Estamos en la Cascada del Armadillo amigos Espero que todo vaya bien amigos Vamos a ver como nos van, vamos a pescar un rato Vamos a grabar la pesca A ver como nos van A ver como nos van Que va? No, eso nomás llega Nomás a la una nomás No, yo iba a grabar nomás un rato Por ahí Bueno amigos, vamos por aquí en este lugar bacanal ¿Cómo está? Mira, hola, hola Bien amigos El primer torneo de la Cascada del Armadillo amigos La belleza amigos Vamos a ver como nos va allá abajo amigos Bueno amigos, estamos aquí abajo ya Y hay algunos participantes Por ahí Están haciendo pesca amigos En este lugar bacanal Todavía está bajando la gente amigos Bueno amigos, les cuento que ya me tocó meterme al agua Porque se me ronza el hielo Y vamos a probar con esta el día de hoy Vamos a ver que sacamos ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien Aquí estamos con los muchachos que están pescando Ya sabes, ¿cuántas cuántas? Bueno amigos, no estaba grabando ahorita Vean, no estoy participando Pero ya me cogí un tremendo pescado amigos Todavía no lo puedo creer amigos Un banter pero tuco, tuco amigos Qué belleza amigos Uy, se van a tomar aquí Y haciendo, uy, se van a tomar aquí Vean, qué belleza Recién nos vamos a llegar por ahí Pensé que no iba a coger nada hoy día Pero ya con esa me contento Con esa me contento amigos Ven aquí en el primer torneo de la cascada del armadillo amigos Qué belleza Los fans aquí ve Vamos a ver qué más hacemos amigos Aquí en el primer torneo de la cascada del armadillo amigos Con la gente Bueno amigos, aquí estamos con unos amigos también ¿De dónde que son ustedes muchachos? De Patricia Pilea han venido acá al torneo amigos Qué belleza, aquí están pescando amigos también No ha habido mucha suerte pero Así la pesca igual sí, ¿no? Bueno amigos, voy a ir siguiendo por acá abajo yo A ver qué más atrapamos Ya llevo la primera captura por acá yo Qué más, qué más Qué más patrón, cómo está ¿Qué tal? ¿Cómo ha leído? ¿Todo bien? Todo bien Bueno amigos, aquí estamos con mi pana Roger Con mi pana, cuéntame ¿Cuántas lleva? ¿Cuántas lleva? Todo bien, aquí dos Pero ya se la llevó el compañero para abajo ¿Ah, se la llevó bro? Todo bien Bacano, bacano Estamos aquí en el torneo amigos la gente Seguimos amigos la pesca, a ver qué más hay Hola, hola, cómo está ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cuántos lleva? Un ¿Cuántos lleva muchachos? Ni uno Ni uno ¿Pero si pican o algo, nada? No No Ya la falla A ver qué más hay por acá Arriba millada ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Cuántas millada? ¿Qué más? ¿Todo bien? Está chido, está rey Ya muchachos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ahí o no hay? No 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 Está la falla Bueno amigos, como le digo Yo no No ando participando Pero ya me atrapé un hermoso bando amigos Y pues nada Yo solo ando apoyando aquí el torneo De la cascada Y pues nada A grabar aquí La gente que viene a ver cuál gana El día de hoy amigos Y a ver cómo lo va amigos Esto se ve elegante por aquí O sea, ahí se ve ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Todo bien hermano ¿Todo bien? ¿Cuántas hay o no hay? ¿Dónde está el boletito? ¿Dónde está el boletito? ¿Dónde está el boletito? ¿Ah, sí? Mira eso, mami Ya está No Ahí también cogieron una ¿Grande, así cuánto? No Esa está más grande Esa está más grande ¿Pero cogieron cuánto también ahí o no? Sí, por ahí cogieron una ¿Así mismo? ¿Grande? No, está más pequeño ¿Está como ese ahí? Ah Igual yo no estoy participando Yo estoy grabando y apoyando el torneo Bacán Sí, a ver qué hay por aquí Bueno amigos, ya estamos llegando aquí al refugio Hasta aquí lo más creo que hay que llegar en el torneo ¿Qué va muchachos? ¿Qué más? ¿Todo bien? Todo bien ¿Ahí o no hay pescado? Aquí hay un número por ahí ¿Ahí va? ¿Qué más, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mira, hasta el domingo este me mide ese Entra todo, entra todo Ese iba todo Ahí o no hay? Ese es el dañado donde cogimos ¿Deja a ver tú? ¿Trapaste algo? Sí Oh, está bonito Ven amigos, aquí mi pana Bueno, parece coloradito, coloradito Claro Ven amigos, álcalo más, álcalo más Seguimos aquí en el torneo a ver qué más atrapamos amigos el día de hoy Con esa belleza Está bonito Sí, bien bonito Aquí en el refugio lo cogieron Un señor de allá creo que lo cogieron ¿Aquí? Sí Bien bonito Un por acá tengo el otro ya, el que yo me atrapé Ya te mantén enredado Bueno amigos, aquí está un amigo que atrapó una linda zapaleta, ¿sabes las doradas? Hasta el otro, hasta la más arriba No, yo creo que tiene una libre y media, dos libras Está linda, linda amigo Qué belleza Ya está cerca por lo menos de ganar Oye, la que se escogió esta mano primero, le mordió y le arrancó el nail y volvió a tirar y la coge de nuevo Maldito, ¿eh? Sí, entonces Ahí Para la foto Maldito, maldito Ahí Dicen Me han dicho por ahí que han cogido unos bien grandes, bien grandes, amigos Aparte del otro que mostré ahí Una zapaleta enorme, amigos Ya ese ya es campeón ya Y bueno, yo ya mismo solo a mí me toca medir los pescados, amigos Y a ver qué más se atrapa, amigos Voy a estar como juez Para medir el pescado, a ver cuál gana, amigos Así que está interesante esto por acá Bueno amigos, aquí estamos con unos panas ¿De dónde que se dice? Bernal, le diga Bernal, pues brother Por acá Aquí le mandan saludos ahí a esa gente Para la gente de Pedernal Hola ¡Qué bonito! Ay, qué bonita cascara aquí ¿Está bonito? ¿Sí le gusta el lugar? ¿Ya había venido antes o no? No, por primera vez Ah, ya Bueno Andábamos perdidos por ahí arriba Perdidos, perdidos Ya, bueno, bueno Por acá Bueno, amigos Seguimos en la pesca A ver qué más ¿Qué más podemos atrapar por acá? Que con el pana Saludos para Pedernal, brother Ya sabes Saludos para Pedernal, ¿eh? Dice Saludos para parcería, brother Para parcería Ya sabes Bueno, amigos Aquí estamos Con una amiga Y un pana aquí Que nos sigue también Vamos a enseñarle a tirar Dice Vamos a ver si puede Pero cuidado Me engancha la oreja ¿Pero cómo se tiene que hacer? Ah, para atrás Suave Y le lanzas para allá ¿Me di cómo lanzo esto? A lo que vas a lanzar Le suelta Pero ¿cómo lanzo, pues? O sea A ver, aquí Ya, ahí está nomás De aquí no coge nada Solo tira para atrás Y lanza Y sacas el dedo Cuando vayas a lanzar A ver, lanzo así Ajá ¿Dónde se mueve? Ay, ahí está, tira este Ciérale, 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 ciérale Ahí sí, recoge, recoge Con la otra Con esa Con esa Con esa Con esa Ay, creo que se rara Recoge, recoge ¿Dónde está? Allá viene Allá viene Allá viene Se freyó, no se freyó Bueno, amigos Estamos con mi pana aquí También está participando Vean, una linda sabaleta Más o menos Dos libras y media Casi tres Está bonita, bonita, amigos Hasta ahora parece que Va a ser el campeón Qué belleza, amigos Linda, linda sabaleta De las blancas Bueno, señores Vamos saliendo ya De la pesca aquí Qué belleza Estamos con Un nuevo integrante Vino ya cuando terminó El torneo Qué belleza Vamos a salir Aquí ya Bueno, amigos Vean Ahí fue gente Están los bomberos Hola, hola Qué belleza, amigos Invita a todos los participantes De la pesca deportiva Que se vayan Uniendo ya en el punto Confirme, confirme Este ganó ya Tercer punto Pero ganó Al primer día Tiene y media Está lindo Pasadito de la media Diense, no, bien, bueno Hay que medir la cola De la más grande Hay empate Por la cola ganan Por la cola ganan Sexy Cuatro, buen granos Tuyo también Por la cola 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 Bueno, ya estamos Al límite De la hora cero Para cerrar el concurso Y empezar con la unida Premiación Los participantes Que vengan trayendo Los ejemplares Que hayan capturado Y los vayan poniendo Aquí en la mesa Los ejemplares Pónde los muchachos De la mesa No, pero igual No, pero igual Voy voy poniendo Todavía no Vamos poniendo Los ejemplares Los que hayan Todos los pesos Todos, todos Acá si desean Comprarse lluevelo Aquí el pana Está vendiendo El tiempo, el tiempo No, está Este está más grande El bante Como para que haga La foto El bante Oye, trae el bante Para ponerlo ahí Para la foto Así no haya participado Pero bueno A ver, a ver A ver, permiso Acá está Llega El que va a ganar El peso El peso Espere, espere El peso El peso gano yo O no el bante Saca a esos señuelos Vamos a empezar Con la debida Medida a los peces Para ya Terminar con este Gran evento Que empezaba a ser Algo pequeño Al final se hizo grande Y muchas gracias A todos los participantes Felicidades Ustedes son los primeros En participar En una pesca deportiva Aquí en el salto Del amadillo Espere, falta un bante Espere, falta un bante Espere, falta un bante Ahí está el otro bante Cómelo en la foto Cómelo en la foto Cómelo en la foto Muy buenas tardes Con todos los presentes Verdaderamente felicitar A los organizadores De esta pesca deportiva Cómo no también Felicitar a los participantes Tengo conocimiento De que han venido De otros lugares De otros cantones De otra provincia Muchas gracias Por reforzar Esta actividad deportiva Que se dio hoy día En este maravilloso lugar Que Dios y la naturaleza Nos regala Como alcaldía Estamos comprometidos Junto a nuestra Alcaldesa La ingeniera Mayra Cruz En seguir fomentando Este tipo de actividades Esta no será la primera Ni la última Hoy día Hemos dado un gran paso Que vamos a continuar Fortaleciendo Con los organizadores Para posterior En unos meses Hacerlo un poco Ya más grande Y extender Incluso Una invitación A nivel nacional Para tener un evento Como nos merecemos Los carmenses Y la gente Que nos viene a visitar A estas maravillosas tierras Que se nos acerque Él nos va a ayudar Con la respectiva Medición de los peces Y así Vamos a pegar Muchachos de nuevo Bueno Vamos a Iniciar con la medida De los peces Muchachos ¿Ahí cuánto tienen? A ver De ciento y pico Al final de la cola sería 39 centímetros 39 centímetros 39 centímetros Vamos acá De la punta de la cabeza Hasta donde acaba El huesito De la espina La diferencia De dos centímetros 37 centímetros Ya está Ahora Bueno Vamos Se apagó así Sí, sí, sí Vamos Al segundo Va por peso El segundo Va por peso El chillo El chillo Miguel 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 Pero acá Ya hay un ganador ahí Ya hay un ganador Sí, sí Ya hay un ganador ahí Muestro ahí Fírmelo ahí El ganador ¿Cómo es su nombre? Jorge Valdivieso Jorge Valdivieso Es el ganador A la primera vez De dónde viene el patrón Desde Buenafé En la provincia de Los Ríos Ya de Buenafé Participar acá ¡Bravo! 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 Mira que el último Yo vengo en Buenacatorce Vamos a presentarte La que no se ve Ahí está Ahí está ¡Bravo! 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 ¡La colita está correcta! ¡Bravo! 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 De pronto El punto ¿Verdad no está polioviz iz hole! Está muy fuerte el sol amigos, está muy fuerte el sol, pero no se ve para allá casi, están haciendo la entrega del premio amigos, haciendo la entrega del premio, está muy fuerte el sol, para acá si se ve mejor, pero para allá se ve muy muy claro amigos, no se ve muy bien, haciendo la entrega de los premios amigos. Tercer lugar, tercer lugar, tercer lugar, entonces tercer lugar. Tercer lugar, mil dólares va a recibir hoy día. Ahí están las entregas amigos, las tres entregas del campeonato, los campeones amigos. Bueno amigos, espero les haya gustado este video amigos, no pude grabarles mucho ahí a lo que estuve haciendo juez amigos, pero bueno, estuvo impresionante esta aventura amigos, primer torneo acá de pesca amigos. Bueno amigos, espero les guste este video, no se olviden de compartir y darle like en un próximo video, saludos y bendiciones, nos vemos, bye bye bye.